En Sonson se tiene proyectado continuar con la intervención de la infraestructura educativa, tanto en la zona urbana como rural del municipio. La obra de mayor impacto durante el presente año será la construcción de una nueva sede para la institución educativa rural Jerusalén. Jerusalén tiene una planta en infraestructura medianamente aceptable, pero como la empresa Corona está instalándose allá en el corregimiento, entonces ellos por la modalidad de horas por impuestos van a hacer la construcción total del colegio, incluso lo vamos a reubicar. Con estas nuevas instalaciones serán beneficiados alrededor de 350 estudiantes. Vamos a tener una financiación con el departamento de 1.200 millones de pesos para intervenir cuatro instituciones educativas que son el ITA, Llanada Santa Clara, Manzanares Arriba y Ruralito B. En el ITA tenemos toda la parte de los techos. Y en las escuelas rurales ya están haciendo la evaluación de qué necesidades se tienen en cada una para poder intervenir. En convenio con las Juntas de Acción Comunal será intervenido otro número significativo de centros educativos rurales. Las que ya están interviniendo, que ya empezaron la intervención son Guayaquil y la Morelia, pero también vamos a hacer intervención en otras 16 escuelas, entre ellas está San Jerónimo, La Capilla, Los Potreros que ya también inició, está Boquerón, Llanadas Abajo, Tazajo, Naranja La Riva, La Habana, La Loma, el Alto de Sabanas. Entonces, la idea es este año generar un gran impacto en cuanto a la infraestructura de muchas escuelas, porque sabemos la gran necesidad de la mayoría de las escuelas. En esta administración ya se han intervenido aproximadamente 40 instituciones educativas, pero sabemos que en el municipio de Sonzón, contando con las instituciones del Magdalena Medio y el área urbana son más de 100 instituciones que habría que intervenir, entonces ya vamos más o menos por la mitad de ellas. Y la meta de este año es intervenir la gran cantidad o la mayor cantidad que podamos de las que nos quedan faltando. Dentro de las intervenciones que se requieren con mayor frecuencia en estos centros educativos se encuentran unidades sanitarias, restaurantes escolares, redes eléctricas, pisos y techos.